¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos vamos a meter con un tema que creo que hasta ahora nadie en YouTube, salvo este canal, se metió. Que es el tema de las dinastías mongoles y sus acuñaciones. Un tema muy interesante, porque van a ver que, bueno, el imperio mongol fue el imperio de mayor masa territorial continua de la historia de la humanidad, con lo cual acuñó y produjo monedas, podríamos decir, en lugares tan remotos y lejanos como desde China hasta Anatolia, Rusia, Ucrania. Así que es un tema complicado que vamos a ver de una forma muy, muy a vuelo de pájaro para introducirlos en cómo sistematizar las distintas dinastías mongoles y sus acuñaciones. ¿Me acompañan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les propongo hablar de un tema nuevo que creo que ni siquiera desde el punto de vista histórico se trató hasta ahora seriamente en YouTube, que son las dinastías mongoles y sus acuñaciones en este caso. Antes que nada, digamos que los mongoles son un pueblo altaico, un pueblo hablante de una lengua altaica, un pueblo de gente de a caballo, de grandes arqueros, de grandes jinetes, un pueblo nómade de Asia Central, mayormente pastoril. Y ahí, en la zona del norte del desierto de Gobi, donde andaban los clanes o tribus mongoles, van a convivir con otros pueblos altaicos, especialmente uno que estaba muy relacionado con los mongoles, que son los turcos antiguos, podemos decir, los turcos originarios. De hecho, incluso dentro de las lenguas altaicas, que es una gran familia de lenguas, que incluyen otras lenguas como, por ejemplo, el uigur, el manchú, los turcos se consideran muy próximos a los mongoles en su origen. Se habla incluso de lenguas turco-mongoles, son lenguas muy cercanas entre sí. Bueno, los mongoles van a vivir durante siglos, sobre todo guerreando entre sí, en su hogar, en el desierto de Gobi, mayormente, soportando además temperaturas extremas en verano y en invierno, en uno y otro punto. Pero en el año 1206 va a pasar un hecho que va a cambiar completamente las cosas. Yishukai, el padre de Temujin, era el jefe del clan Borijin, uno de los clanes que integraban la confederación Kamag. Temujin, su hijo, lo va a suceder de muy jovencito, las muertes entre los mongoles en esta época eran violentas y se vivía poco tiempo, por cierto, y durante décadas va a guerrear contra otros clanes mongoles, contra otros clanes uigures, otros clanes turcos, etc. Pero va a ir unificando las tribus mongoles. Y en el año 1206 se va a convocar a un Kuraltay, recuerden esta palabra porque la vamos a mencionar varias veces a lo largo de este video, que era como un consejo de los jefes de los clanes, una especie de, entre comillas, digamos, parlamento, en el cual un yamán va a anunciar que los espíritus de los cielos han determinado para Temujin un nuevo título, que es el de Chinchis Han, que significa rey oceánico, que en realidad quiere decir algo así como gobernante mundial, gobernante universal. Es lo que nosotros en castellano solemos traducir como Gengis Khan. A partir de ahí, los mongoles van a emprender una impresionante carrera de conquistas, que 20 años después, a la muerte de Gengis Khan, en el año 1227, va a dejar un imperio que se extiende desde el Mar Amarillo, desde el Mar de China, hasta el Mar de Arán. Los descendientes de Gengis Khan se van a ocupar de extender aún más ese gigantesco imperio, al punto que, como les decía, va a terminar siendo el imperio de masa territorial continua más grande en la historia humana. Monedas de bronce de estilo chino existen a nombre de Gengis Khan. Sin embargo, no sabemos si estas monedas fueron efectivamente fundidas en la época de Gengis Khan. Pero mayormente se van a fundir monedas a nombre de los sucesores de Gengis Khan, especialmente a partir de Kubilai Khan y de sus descendientes, los emperadores de la dinastía Zhuang, que es el dominio mongol de China, hasta el año 1368. Sin embargo, esas monedas las vamos a ver más convenientemente cuando tratemos las monedas chinas. En este video, en cambio, nos vamos a dedicar más que nada a las acuñaciones de las dinastías mongoles realizadas mayormente en estilo arábigo, digamos, monedas de estilo islámico. Si bien, tengamos en cuenta que ni Gengis Khan ni sus sucesores inmediatos en el cargo de Gran Khan, es decir, Kagan, eran en realidad musulmanes. Inicialmente eran animistas y más tarde algunos fueron budistas. Las primeras acuñaciones a nombre de los mongoles van a ser realizadas en las secas de lo que había sido el Imperio Juarezmi, luego de la conquista de este enorme imperio que cubría prácticamente toda la Asia Central. Tanto a nombre de Gengis Khan como de sus sucesores inmediatos. Estas monedas incluyen dinares de oro, algunos dinares de oro, digamos, pero sobre todo gitales, gitales de vellón, como este acuñado a nombre del propio Gengis Khan en la seca de Gasna, otros acuñados en la seca de Juarez, y también estos gitales de vellón bajo acuñados o atribuidos, mejor dicho, a la seca de Nimrús, que pueden haber sido acuñados tanto para Gengis Khan como para sus sucesores inmediatos entre los años 1220 aproximadamente y 1240. Gengis Khan tuvo cuatro hijos varones y estos cuatro hijos van a ser históricas y numismáticamente importantes porque van a fundar, ya sea directa, ya sea más a menudo indirectamente, dinastías importantes. Estos cuatro hijos fueron Huchi, Chagatai, Ogodei y Tului. A Gengis Khan, recuerden que este título especial solamente lo va a ostentar Temushin, y a sus sucesores inmediatos, que van a tener el título de Kagan, es decir, Gran Khan, se los conoce con el nombre de Grandes Mongoles. Esto hasta Monke, que va a morir en el año 1260. En verdad, el último Kagan, el último Gran Khan, que va a ser reconocido como líder supremo de la nación mongola por todas las demás dinastías mongoles, va a ser Kubilai Khan. Pero ya vamos a ver que, en verdad, Kubilai Khan es más propiamente considerado como un emperador chino. Pero va a ser, sí, el último Gran Khan, que va a ser reconocido por las demás dinastías como gobernante supremo. Pasando al tercer hijo de Gengis Khan, Ogodei, este va a recibir los clanes mongoles asentados en Zungaria, que era el rincón occidental de Mongolia, pero va a ser electo, además, por el Kuraltai como sucesor de Gengis Khan con el cargo de Kagan, es decir, de Gran Khan. Va a morir en 1241 y va a ser sucedido por su viuda, Toragene, o Turakina, como regente. Toragene Khatun. Khatun es el femenino de Han, justamente. Y fíjense que estos grandes mongoles, además de que muchas dinastías mongoles van a acuñar monedas en su nombre, como forma de reconocerlos como líderes supremos, además, algunas secas, sobre todo en Asia Central, sobre todo en las regiones conquistadas por el propio Gengis Khan, acuñan exclusivamente, de forma directa, para estos grandes mongoles. Y para Toragene, o Turakina, se va a acuñar, justamente, una de las monedas que podemos considerar más emblemáticas de las dinastías mongoles, que es esta que tiene el arquero mongol ejecutando el famoso tiro mongol, el tiro a traición. Esto tiene que ver con las tácticas que tenían los mongoles de combatir, que, básicamente, cuando entraban en batalla, atacaban, flechaban, y después fingían que se retiraban. Pero esto era fingido, porque cuando sus enemigos los perseguían, inmediatamente, con una destreza increíble, se daban vuelta y los acribillaban a flechazos. Y que, justamente, es lo que se ve en esta moneda. Estos dirgens que se acuñaron mayormente en secas de Caucasia y Asia Central. Fíjense que, encima, esta moneda tiene la inscripción de jefa de la gran nación mongola. Bueno, es una moneda, lamentablemente, muy, muy rara. Solamente se las puedo mostrar en una foto de una subasta de Stephen Album, porque estas monedas son, realmente, bastante caras, muy costosas. En 1246 va a concluir el interregno, cuando el Kuraltai va, efectivamente, a elegir a Kujuk, que era el hijo de Ogodei y de Turekene, como Gran Khan. Sin embargo, Kujuk va a morir apenas dos años después, en 1248, y se va a abrir un nuevo interregno. Estos interregnos son largos por el hecho de que, básicamente, todos los miembros, digamos, de la familia chingícida estaban desparramados por el mundo, conquistándolos, y tenían que llegar hasta Mongolia para la nueva elección. Recién en 1251, el Kuraltai va a elegir un nuevo Kagan, y este va a ser Monke, o Mangu, que era el hijo de Tulu, el cuarto hijo de Gengis Khan, que, a la muerte de Gengis Khan, había recibido como apanazgo los clanes de Mongolia Interior. A partir de acá, el título de Kagan va a quedar monopolizado por los descendientes de Tulu, los Tuluidas. Monke va a morir en 1259, en agosto de 1259. Sin embargo, antes de morir, va a tomar dos decisiones muy importantes. La primera va a ser mandar a su hermano, Kubilai, a gobernar China y a completar la conquista de China. Recuerden que, hasta entonces, los mongolés solamente habían conquistado el norte y el oeste de China, que estaban en manos de dinastías bárbaras, la dinastía Jing y la dinastía Xixia. Bueno, concretamente, en efecto, Kubilai Han va a completar la conquista de China, va a anexarse todo el sur, que estaba todavía en manos de una dinastía nativa, la dinastía Song del sur, y va a completar la conquista de toda China en el año 1279. Y además, a partir de aquí, el título de Kagan va a pasar a él y luego a sus descendientes, que van a ser los emperadores Yuan de China, que van a tener este título de Kagan o de Gran Kagan, meramente como una cosa ya casi decorativa. La otra movida que va a hacer Monke antes de morir, va a ser enviar a su otro hermano, Hulagu, a completar la conquista de Persia, las regiones que no habían quedado sometidas con la conquista de Gengis Khan. Bueno, Hulagu, efectivamente, va a conquistar mucho más que el resto de Persia, va a conquistar también Irak, parte de Anatolia, Caucasia, etcétera, etcétera, y va a crear una nueva dinastía mongol, que podemos decir que numismáticamente es la más importante, los Ilhanidas, pero ya vamos a hablar de ellos. Ahora pasemos al segundo hijo de Gengis Khan, Shakatai. Shakatai va a recibir los clanes mongoles y turcos también, porque ya en esta época muchos clanes turcos estaban asimilados a los mongoles, asentados en la Transoxiana, que era esta enorme región muy importante, hoy dividida entre Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán, Turbanistán y Uzbekistán mayormente, y también los clanes asentados en el Xinjiang, es decir, en el Turkestán chino. Estos territorios van a integrar lo que va a ser conocido como el Hulus o Kanato Chagatashida, es decir, el Kanato de Chagatai y sus descendientes. Las acuñaciones Chagatashidas se pueden dividir, digamos, en un periodo temprano, donde están integradas mayormente por dirgen de plata, de bastante buena ley, de unos 2 gramos de peso, anónimos. Anónimos, pero con seca y con fecha. En este periodo temprano, las secas más comunes son las secas en el Turkestán chino, justamente. Y acá pueden ver algunos tipos. ¿Ven? La tipología de estas monedas no está en relación con el Kan que las mandó a puñar, sino con la seca. Acá pueden ver, por ejemplo, el tipo de Almalí, acá el tipo de Imil, con la Tamga en el centro, aquí el tipo de Kucha, con la palabra Alá, es decir, Dios, en el centro. Piensen que esta región del Turkestán chino ya estaba islamizada desde la época de los Karakánidas, de los Kanes de Ilag. Y fíjense, justamente, algunas monedas de bronce también, como esta, que en realidad, más que feluces, en realidad, parecen ser derivados de los últimos dirgems anchos de vellón bajo de esa dinastía turca, los Ilakkans o Karakánidas. Concretamente, este es de Almalí. Y luego tenemos lo que se dirían las acuñiciones tardías de la dinastía chagatayida. Estas empiezan bajo Kivek Khan, que en el año 1322 va a introducir una reforma monetaria con una nueva denominación, un dinar de plata, dividido en seis dirgems un poco más livianitos, pero no mucho más livianitos que los anteriores, que los tempranos. Fíjense, acá pueden ver uno, estas monedas ya, fíjense, tienen la fecha en números, tienen la tanga de Kivek Khan, y la seca, más importante en esta época, pasa a ser Bujara, o Bujará, justamente en Transoxiana. Poco después de esta época, el canato chagatayida va a entrar en guerra civil, va a dividirse incluso, en un canato oriental y en un canato occidental, y, obviamente, las acuñaciones se rarifican considerablemente a partir de esta época. Sin embargo, vamos a volver a hablar de los canes chagatayida cuando tratemos las acuñaciones de Tamerlán. Ya vimos lo que pasó con el segundo, tercer y cuarto hijo de Genki Khan. Ahora vamos a ver qué pasó con su primogénito, Huchi. Bueno, el caso de Huchi es un caso especial, porque poco después de haberse casado Temujin con su prometida, Berte, esta fue secuestrada por un clan rival. Y, bueno, ya saben cómo era esto, fue hecha concubina, por supuesto, del jefe de ese clan, digamos, etc. Y hasta que Temujin logró sorprender, atacar por sorpresa, y, obviamente, exterminar, como era la costumbre, a todos los miembros de ese clan rival, y recuperar a Berte, ella estaba embarazada. Y no había forma de saber si estaba embarazada de él o de sus captores. Con lo cual, cuando nació este primogénito, le puso justamente el nombre de Huchi, que quiere decir en mongol, huésped. Es decir, que existía una sospecha de que Huchi no fuera hijo de Temujin. Sin embargo, Temujin, más tarde Genki Khan, lo crió sin ningún tipo de diferencia, al contrario, siempre lo consideró su primogénito, no lo discriminó en absoluto. Sin embargo, pareciera como que Huchi siempre llevó dentro de sí la marca o el sentimiento de la ilegitimidad. Y, de hecho, fíjense, murió pocos meses antes de la muerte del propio Genki Khan, y murió lanzándose en un asalto casi suicida, en una de las batallas de las campañas de su padre. Un poco como para sacarse del medio, podríamos decir. A pesar de todo, los hijos de Huchi no fueron dejados de lado en el reparto de la herencia de Genki Khan, cuando pocos meses después murió su abuelo. En verdad, al morir Genki Khan, lo que se repartió no fueron los territorios, porque los mongoles, como pueblo nómade que eran, le dan muy poca importancia a las posesiones territoriales, y mucho menos a las ciudades, que por lo general buscaban arrasarlas, digamos. Como dice un periodista e historiador italiano, Genki Khan quería devolver al mundo la dignidad de la estepa. No, lo que se repartió en realidad fueron los clanes, los clanes guerreros mongoles, que era lo importante. Bueno, los hijos de Huchi, que van a ser lo que se va a llamar la dinastía Huchida, o más frecuentemente conocida como la Horda de Oro, recibieron los clanes mongoles asentados al oeste de Transoxiana, con el cargo de conquistar todos los principados rusos, y eventualmente avanzar sobre el mundo europeo, podríamos decir. También recibieron como asistente al mejor general que había sido de Genki Khan, Subotai. Y efectivamente, estos Huchidas rápidamente avanzaron sobre los principados rusos, y en buena medida pusieron fin a lo que se denomina el periodo de Rus de Kiev. Es decir, cortaron, digamos, todo un periodo de la historia rusa con la conquista mongol de todos estos territorios. Incluso continuaron avanzando, se van a lanzar sobre Lituania, sobre Polonia, sobre Hungría, y estaban realmente a un tris de conquistar el Sacro Imperio Romano Germánico, si no fuera porque en 1242 fueron convocados al cura Altai, que en 1246 va a elegir a Kuchuk. Bueno, ¿quiénes eran estos Huchidas? Huchid tuvo cinco hijos. Estos cinco hijos eran Horda, Batú, Berke, Tukatimur y Shaiban. Bueno, los líderes de la Horda de Oro, inicialmente, eran Horda y Batú. Horda era el jefe de la Horda Blanca, que sería la Horda Oriental, podríamos decir, y Batú era el jefe de la Horda Azul, que era la Horda Occidental, digamos. Estos colores, digamos, se asociaban con puntos cardinales, por eso tenían estos nombres. Y estas dos grandes hordas, digamos, la Horda Blanca y la Horda Azul, eran los dos componentes de la llamada Horda de Oro. Horda en Mongol quiere decir campamento, y por extensión también familia. La Horda de Oro sería entonces la familia del primogénito de Gengis Khan. Así que, inicialmente, Horda y Batú van a ser los que van a conducir todas estas conquistas. Y ver que los va a suceder como jefe supremo de la Horda, a la muerte de sus hermanos, y va a unificar, en buena medida, la Horda. Si bien estas dos Hordas siempre habían trabajado juntas, podríamos decir. En cuanto a Tukatimur y Jaivan, ellos y sus descendientes van a vivir un poco a la sombra de la Horda de Oro, o digamos, a la sombra del poder de sus hermanos mayores, hasta el periodo en que la Horda va a empezar a debilitarse, época en la cual, justamente, van a empezar a tener más importancia. Lo vamos a ver. Bueno, pasando a las acuñaciones de la Horda de Oro, estas están compuestas casi exclusivamente por monedas de plata, o principalmente por monedas de plata. Estas monedas de plata son los denominados Dang, que quiere decir algo así como dírgeme, originalmente con un peso de un poquito más de un gramo y medio, en plata de bastante buena ley, y también por monedas de bronce conocidas como Pulos o Puls, que es una palabra persa, en realidad. Los primeros de estos Dang son bastante interesantes porque o citan al gran Khan, que sería monque, probablemente en esta época, o citan incluso al último califa abásida de Bagdad, porque son monedas de estilo islámico, y se entiende que una moneda de estilo islámico, para hacer dinero, tiene que citar en algún lado al califa. Pero, básicamente, estos no respondían en absoluto al califa, por cierto. Y fíjense que algunas tienen, además, la llamada Tamga, que es un emblema mongol de familia. Puede ser un emblema de clan, puede ser un emblema de familia, o puede ser un emblema incluso personal. Las secas en que se acuñan las monedas de la Horda son un montón, pero voy a citar las más importantes. Entre las más tempranas, Vulgar, en el Volga Medio, el país de los antiguos búlgaros del Volga. En Crimea, Crim, que es el nombre de la provincia, digamos, o sea, Crimea mismo. Cafa, que va a ser, además, un puerto muy importante, y también, durante mucho tiempo, una factoría genovesa. Por lo cual, las monedas de esta seca se acuñan con el nombre del can de la Horda de Oro, o bien con la Tamga del Canato, por un lado, y con la puerta, el símbolo de Génova, por el otro lado. Sarai, la capital, en el Bajo Volga, quiere decir palacio, de ahí viene la palabra cerrayo, por ejemplo. Gulistán, también en el Bajo Volga, Asak, que quiere decir Azov, Horda o Urdu, y Juarez, que sería Coresmia, es decir, probablemente se refiera a Jiva, porque Juarez es una provincia, una región, en realidad. Digamos, finalmente, que las monedas de la Horda van a tener una importancia enorme, porque van a volver a monetizar, o van a realmente monetizar por primera vez a Rusia, que, luego de un intento muy tibio de introducir la moneda metálica, había caído en el trueque, sobre todo, y en el uso de lingotes de plata pesados, ya a partir del siglo XI. Con lo cual, la Horda de Oro, que estaba muy interesada, obviamente, en cobrar impuestos, va a introducir a Rusia en un proceso de monetización. Porque fíjense que las primeras acuñaciones de los principados rusos, como, por ejemplo, de Moscovia, etc., son imitaciones de los Dan de la Horda de Oro. Justamente, la consolidación de estos principados rusos va a coincidir con una época de crisis, de división y de guerra civil de la Horda. Un periodo en el que se van a suceder, a veces en un mismo año, varios Hanes, a veces rivales, enfrentados entre sí. Y, de hecho, el punto más bajo de crisis, podríamos decir, de la Horda, lo va a marcar la Batalla de Kurikobo, en la cual una confederación de principados rusos, liderados por Moscovia, el poder ascendente, va a derrotar por primera vez a las fuerzas de la Horda. Sin embargo, al año siguiente, en 1281, Toktamish, el Khan de la Horda Azul, va a lograr reunificar la Horda de Oro. Y va a provocar un revival de la Horda de Oro, como dice Plant, al año siguiente, es decir, en 1282, con el saqueo y destrucción o incendio de la propia Moscú. Sin embargo, probablemente envalentonado por esto, tres años después, en 1285, Toktamish va a cometer la osadía de invadir Azerbaiyán, provocando así la ira de su antiguo aliado, casi podríamos decir su protector, Tamerlán, que, básicamente, cuando termina de conquistar Persia, Irak y todo eso, se va a lanzar sobre la Horda de Oro, va a destruir la capital de la Horda de Oro, en el Volga, Sarai, y luego de lo cual, la Horda va a dejar de ser un poder importante, al punto que va a malvivir hasta su extinción definitiva en el año 1502, que es el año en que uno de los derivados de la Horda, el canato Hirai de Crimea, va a saquear y destruir definitivamente Sarai. Pasando ahora al cuarto hijo de Juchi, Tukatimur, sus descendientes van a empezar a tener importancia con el declive de la Horda, y van a ir fundando también sus propias dinastías. El canato de Kazan, fundado en 1438 y anexado por Iván el Terrible de Rusia en 1552, el canato de Astrakán, fundado en 1466 y anexado también por Iván el Terrible en 1556, y el numismáticamente más importante, que es el canato Hirai de Crimea, que va a ser fundado en 1441 por Hashi Hirai. En realidad, Hashi Hirai no se llamaba ni Hashi ni Hirai, en verdad parece que se llamaba Daulato originariamente, por lo menos hay una especie de leyenda que dice que cuando era niño fue perseguido, lo querían eliminar obviamente para hacerlo desaparecer de la sucesión, y fue protegido y criado por un pastor que se llamaba Shirai. Y cuando Hashi, nombre que quiere decir peregrino, que es un nombre que ha adoptado mucha gente que hacía el peregrinaje a la Meca, aunque no se tiene constancia de que Hashi haya hecho ese peregrinaje, pero bueno, como sea, cuando Hashi logró unificar los clanes mongoles asentados en Crimea, le dijo a su padre adoptivo, el pastor, que le quería dar lo que él quisiera, como agradecimiento por haberlo criado. Y este pastor le dijo, simplemente dale a tu dinastía mi nombre, Shirai. Por eso el canato Shirai se llama canato Shirai de Crimea. Bueno, el canato Shirai o Shirai de Crimea va a pervivir hasta el año 1783, la conquista por parte de Catalina Grande de Rusia. Primero como un estado independiente y bastante poderoso, a menudo aliado con la confederación polaco-lituana. Y finalmente, más tarde, a partir del siglo XVII sobre todo, y XVIII, como un protectorado del imperio otomano. De hecho, sus monedas más comunes son llamadas, por analogía de las monedas similares otomanas, akches, asper sería en castellano, y se parecen metrológicamente, etcétera, estilísticamente, si bien suelen tener en el anverso siempre, el nombre del Han, por supuesto, y en el reverso, fíjense, tiene la tanga del canato Shirai, que es siempre la misma, y en torno, generalmente, la seca y la fecha. Estas secas incluyen, Krim, que sería la propia Crimea, probablemente refiriéndose a la capital, que más tarde aparece designada como Bakshisarai, que era el nombre de la capital del canato, Kirgier, en el interior de Crimea, y el puerto de Caffa, que va a seguir en manos genovesas, o como concesión a los genoveses, hasta el año 1475, en que va a ser tomado con el apoyo de los otomanos. Razón por la cual, algunos de los haches de esta seca, de Caffa, tienen, por un lado, la tanga del canato Shirai, y por el otro, la puerta, que era el símbolo de Génova. Con el tiempo, estos haches se fueron acuñando en plata cada vez más baja, finalmente, en vellón, y finalmente, hacia el siglo XVII, se van a introducir múltiplos, sobre todo el beschlik, que era la pieza de cinco haches. Y más tarde, ya hacia el final, bajo el último han, los pará de vellón, que serían equivalentes a tres haches, ya en vellón bajo. Y también, fíjense, cosa interesante, ya cerca de la conquista rusa, monedas grandes de cobre, que en verdad, son versiones locales de las monedas rusas, de los copex, los copex, de enga, y todo eso. Tal como vimos, en 1253, el gran Khan Monke, va a enviar a su hermano Hulagu, a completar la conquista de Persia. Va a recibir Hulagu, aproximadamente, el 20% de las hordas mogoles, y no solamente va a completar la conquista de Persia, rindiendo la fortaleza de Alamut, que era la base de esta secta chiita, los assassins, conocidos así, porque se drogaban con hashish, hashashin, sino que, además, va a pasar luego a Irak, va a conquistar todo Irak, incluyendo Bagdad, ciudad que va a caer, y donde Hulagu va a poner fin al califato Abásida. Va a ejecutar a toda la familia del califa, y luego va a tomar al califa, lo va a enrollar en una alfombra, así dice la tradición, y lo va a hacer pisotear por la caballería mongol. Esto porque los mongoles tenían esta tradición para ejecutar a los reyes, porque decían que derramar la sangre de un rey traía mala suerte. Luego va a entregar la ciudad al saqueo, la destrucción, el incendio, los atropellos, los abusos, etc. Se calcula que hubo 200.000 muertos en la toma de Bagdad por parte de los mongoles. De hecho, además se van a destruir obras literarias, objetos de arte de valor incalculable, etc. Luego Hulagu va a someter a vasallaje a los principados turcos que existían en Anatolia en esta época, pero entonces Hulagu va a pasar a tener un nuevo objetivo, la destrucción del mayor estado musulmán del mundo, el sultanato mameluco de Egipto y Siria. Efectivamente, Hulagu va a invadir Palestina, va a llegar a ocupar parte de Palestina, sin embargo, justo ahí, en 1260, se va a enterar de la muerte, unos seis meses antes, del Gran Khan Monque, y de que está siendo convocado al Kuraltay, que va a elegir al nuevo Gran Khan, y que obviamente él tenía buenas chances de ser electo, con lo cual, va a dejar una fuerza bastante reducida, de unos 10.000 combatientes, ocupando a Palestina, y esto va a ser aprovechado por el sultán mameluco Hutus, que va a atacar a los mongoles, y en la histórica batalla de Ain Yalut, el ojo de Goliath, en Palestina, va a infringir a los mongoles la primera derrota de su historia militar. Bueno, como sea, Hulagu va a mantener el control de todos los territorios conquistados, y de hecho, va a fundar una nueva dinastía, la dinastía Ilhanida, porque Hulagu va a asumir el título subalterno de Ilhan, que podríamos traducir como algo así, como virrey. De esta manera, él y sus sucesores van a ser los Ilhanes, y el imperio enorme que conquistó va a pasar a ser conocido como el Ilhanato, que podríamos decir, a grosso modo, el dominio mongol de Persia, si bien incluía muchísimo más que Persia. Bueno, tal como les adelanté, las acuñiciones ilhánidas son, podríamos decir, las más importantes de todo el monetario mongol. E incluyen muchísimas monedas de plata, algunas de oro, y bronce, que comparativamente con la plata, es mucho más escaso. Las primeras monedas de plata, acuñadas bajo Hulagu, el conquistador, bajo su hijo Abaka, y también bajo su nieto Argún, más tarde, son dirgens de plata de estándar casi ortodoxo, podríamos decir, que citan al Gran Han, que puede ser tanto Monke o su sucesor, Kubilai Han, pero no lo sabemos porque lo citan generalmente con el título de Qagán al-Assam, el muy grande Qagán, y vienen en tres tipos principales. El primero, mayormente en secas de Irak y la Jazeera, que es esta región en el límite entre Irak y Turquía y Anatolia, citando además a Hulagu, a menudo, póstumamente. Y los siguientes dos tipos, que son el del hexagrama y el de las áreas cuadradas, que es este último tipo, son más livianitos, mayormente, acuñados en secas persas. El reinado clave de la dinastía el-jánida, desde el punto de vista numismático y también histórico, es el de Ghazan Mahmud, 1295-1304, que va a ser el primer el-ján en adoptar el Islam y también el primero en unificar la tipología de las monedas, que en adelante van a estar en relación con el estándar de peso, que va a ir cayendo hasta unos 2,16 gramos por dirgen. Mahmud, además, va a introducir un dinar, como vimos, va a pasar más tarde en el canato Chagatashia, un dinar de plata, valuado en 6 dirgems, y un doble dirgem. Pero en esta época, en la época de Mahmud, todavía son raras esas monedas. También Ghazan Mahmud, sabemos que va a tratar de introducir papel moneda de estilo chino. No sobrevivió ningún ejemplar de este papel moneda, pero se sobrevivieron descripciones y sabemos que incluso incluían las mismas inscripciones en chino que el papel moneda impreso por la dinastía Yuan en China. Sin embargo, esto va a causar una hiperinflación y una revuelta. Va a ser un fenómeno brevísimo. Su hermano Wuxaitu, que va a reinar de 1304-1316, va a acuñar sobre todo el dinar y más que nada su tercio, el doble dirgem, que de acá en adelante se va a convertir en la denominación ilhánida más común. Pero con un peso que va a ir cayendo de los 4,32 gramos a los 2,88 gramos para el doble dirgem en sus sucesivas emisiones y cada una de esas emisiones con su propia tipología. Las monedas ilhánidas más comunes son las de su hijo y sucesor, Abu Zaid, 1317-1335, que fue el último ilhán que mantuvo unido el imperio ilhánida. Abu Zaid acuñó mayormente dobles dirgems en un montón de secas, probablemente docenas de secas y en 8 tipos sucesivos, que generalmente se los clasifica con letras tipo A, B, C, D, E, F, G y H. Abu Zaid también introdujo una era propia, la llamada Era Haní, es decir, la era del Han. Pero en realidad la única fecha que prácticamente se ve es el año 33, alguna vez creo que se ve el año 34 nada más y esto equivale a 1335 más o menos, es decir, al último año digamos de reinado. Abu Zaid era un tipo culto y refinado, de hecho, dejó poesía de gran calidad, pero va a morir muy joven a los 30 años de peste y a su muerte el imperio ilhánida va a entrar en una fase de desintegración. El llamado Período de los Hanes Rivales un periodo en el cual distintos hombres fuertes a veces algunos de ellos casados con la hermana de Abu Zaid Sati Beg que por cierto también tiene acuñaciones en propio nombre se van a disputar el control del imperio. Finalmente el imperio ilhánida se va a desintegrar en un montón de dinastías menores dinastías rivales además en pugna entre sí la principal de origen mongol los Jalairíes que también van a tener acuñaciones importantes que van a llegar a controlar la capital Tabriz todo Irán Occidental y buena parte de Irak incluyendo Bagdad pero también va a haber muchas otras dinastías incluyendo dinastías de origen local persa pero también turco incluso fíjense dinastías de origen árabe como los Musafarias acá pueden ver monedas de Yashuja su gobernante más abundante y fíjense también Tashikos como los Karts de Gerat estas Karts van a introducir esta moneda que ven acá que es más tarde conocida como Tanca que va a ser adoptada justamente por Tamerlán y sus sucesores como unidad monetaria que probablemente era una pieza de doce dirgems y en algunos casos también fíjense no solo dinastías sino también sectas chiítas y sunitas como los cervadaríes en el noreste de Irán que eran chiítas pero suelen acuñar con tipos sunitas y los walíes de Astarabad o emires de Astarabad que eran sunitas y suelen acuñar con tipos chiítas las monedas de estas dinastías las monedas de estas sectas en todo caso son anónimas pero bueno se pueden atribuir a algún gobernante en particular por las fechas en Anatolia los siljánidas van a ser sucedidos por pequeñas dinastías turcas que ya eran vasallas de los siljánidas que son los llamados beiliks anatolios es decir los príncipes los principados en realidad anatolios principados turcos guerreros uno de los cuales con el tiempo va a ir imponiéndose a los demás hasta constituirse en una dinastía muy importante de hecho que va a ser la fundadora del imperio musulmán más importante de la edad moderna los otomanos bueno como les prometí volvemos a los territorios del imperio Chagatashia donde en el año 1336 va a nacer un niño mongol digamos cuyo nombre Temür Timur que en mongol o en turco mongol significa hierro auguraba un futuro violento Timur va ya de niño liderar una banda de ladrones era un pibe chorro podríamos decir y de hecho durante una de sus correrías tratando de robar una oveja a un campesino va a recibir un flechazo en el muslo va a quedar discapacitado de por vida va a ser rengo de por vida va a ser cojo razón por la cual va a recibir el mote de Timur Lang Timur el cojo castellanizado usualmente como Tamer Lang Timur Gurkhan era su nombre oficial y Timur Lang Timur el cojo era el nombre con el cual era más conocido y para nosotros obviamente Tamer Lang bueno Tamer Lang va a ser carrera militar en distintos ejércitos sirviendo como mercenario en buena medida y más tarde va a escalar los rangos rápidamente del ejército Chagatashida donde hacia el año 1370 va a llegar a ser emir supremo una especie de dictador militar aún así fíjense que Tamer Lang hasta muy poco antes de su muerte va a mantener al Han Chagatashida de turno primero Suryar Gadmish y más tarde Mahmud como gobernante simbólico es decir como títere digamos en la práctica el verdadero gobernante va a ser él primero como emir y más tarde a partir de 1370 en que va a asumirse al título de sultán bueno Tamer Lang va a ser el mayor conquistador mongol desde la época de Gengis Khan entre 1380 y 1393 va a conquistar Afganistán Irán Irak va a barrer todo ese caos de dinastía que había dejado el colapso del imperio Ilhanida en estas regiones en 1395 ya se los dije destruyó Sarai la capital de la Horda de Oro lo que va prácticamente a terminar con el poder de la Horda en 1398 fíjense previa ejecución masiva de 100.000 esclavos indios por temor a que se sublevaran va a atacar el sultanato de Delhi el sultanato de Delhi era el estado más poderoso de la India el Tar al Islam era la sede del Islam en la India y podía poner un ejército formidable sobre todo podía poner un montón de elefantes de guerra además de un número gigantesco de combatientes probablemente más de 100.000 sin embargo Tamerlan cuya principal característica era su astucia táctica y su crueldad también por cierto va a urdir una treta va a mandar contra los elefantes todo un batallón de camellos que portaban teas encendidas es decir camellos en llamas esto porque sabía Tamerlan que los elefantes eran muy asustadizos ante la vista de los camellos incendiados los elefantes van a volverse locos van a emprender una huida y van a aplastar a buena parte del ejército de Delhi luego de lo cual obviamente Tamerlan lo único que tiene que hacer es terminarlos a esto va a seguir la caída de Delhi que es uno de los mayores colapsos de la historia de la India Tamerlan va a saquear se va a llevar uno de los botines más formidables de la historia del saqueo de Delhi y luego además va a entregar la ciudad típicamente como hacía él al saqueo la violación etcétera etcétera luego de lo cual además cuando se retira Tamerlan se va a producir un alzamiento en el sultanato de Delhi y la cantidad de muertos que va a dejar esto va a ser terrible de hecho Tamerlan se caracterizaba por ejecuciones masivas de las poblaciones que tomaba etcétera y por dejar las famosas pirámides de cráneos a veces pirámides altísimas construidas con cráneos humanos cercenados a sus enemigos a los prisioneros etcétera a veces con decenas de miles de cabezas en 1399 además va a conquistar Armenia y Georgia y en 1400 aprovechando que ascendió al trono en el sultanato mameluco un niño va a entrar en Siria va a saquear Alepo y Damasco en 1402 en la batalla de Ankara va a derrotar también a los otomanos y va a caer prisionero en esa batalla el sultán otomano Payaseto primero de hecho se cuenta que Tamerlan lo tuvo prisionero en una jaula con un pajarito hasta que el pobre Payaseto murió esto también como había pasado en Delhi va a dejar al imperio otomano en guerra civil entre los hijos y sucesores de Payaseto de hecho alguna de las monedas que se acuñan en esta guerra civil entre los hijos de Payaseto citan a Tamerlan como su señor en 1403 Tamerlan va a volver a Zamarcanda donde fíjense va a recibir embajadores extranjeros entre los cuales van a estar los embajadores que le envía el rey Enrique III de Castilla que él va a presentar en su corte diciendo estos son los embajadores de mi hijo el rey de los francos que vive en la punta del mundo poco después en diciembre de ese mismo año 1404 va a lanzar lo que va a ser su última campaña nada menos que su planeada conquista del imperio chino en esa época en su máximo apogeo de poderío militar y cultural bajo la dinastía Ming sin embargo Tamerlan siempre emprendía sus campañas en primavera inusualmente emprendió esta campaña de invierno y poco después de cruzar podríamos decir la frontera simbólica del río Zirdaria va a morir en febrero de 1405 a la edad de 68 años Tamerlan va a ser sepultado en una tumba magnífica un suntuoso mausoleo llamado Gur Emir la tumba del Emir que todavía se puede admirar en su capital Samarkanda en 1941 fíjense el arqueólogo soviético Mikhail Mikhailovich Gerasimov abrió la tumba de Tamerlan y obtuvo a partir de sus restos una reconstrucción científica exacta de cómo debió ser su rostro cuando lo hizo desatendió una maldición que estaba escrita justamente en la entrada de la tumba que rezaba cuando yo me levante de los muertos el mundo temblará según una leyenda esto ya no es tan seguro lo otro sí había dentro de la tumba donde estaba justamente el cuerpo de Tamerlan otra inscripción que decía quien moleste mis restos desatará a un invasor más terrible que yo bueno Gerasimov abrió la tumba de Tamerlan el día 20 de junio de 1941 dos días después el 22 de junio de 1941 Adolfo Hitler lanzó la operación Barbarroja la invasión nazi de la Unión Soviética uno de los que creyó en esta maldición fue nada menos que Josef Stalin el entonces dictador de la Unión Soviética al punto que el 20 de diciembre de 1942 ordenó que Tamerlan volviera a ser enterrado autorizando la única ceremonia religiosa una ceremonia islámica oficialmente autorizada por el Estado Soviético exactamente un mes después los soviéticos ganaron la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial la batalla de Stalingrado bueno digamos que desde el punto de vista monetario en un primer periodo de su reinado Tamerlan retuvo los sistemas monetarios en buena medida las tipologías de los estados que fue conquistando o sea que las monedas no cambiaron mucho salvo que incluía su nombre Timur Gurkhan con su título Emir o bien Sultan según la época y también obviamente esto ya se los dije el nombre del Han Chagatashida de turno primero Suyur Gadmish entre 1370 y 1388 y más tarde Mahmud sus monedas más comunes son dirhams llamados miríes que se lo suele interpretar como cuartos de tanca pero esto tiene que ver con el sistema monetario posterior con un peso teórico de 1,55 gramos y los más comunes obviamente son los de Samarkanda que se acuñan como les dije a nombre del Han Chagatashida de turno junto con el de Tamerlan los últimos de estos dirhams o miríes de Samarkanda incluyen la tanca de Timur que son tres círculos se reconoce de inmediato a fines de su reinado sin embargo Tamerlan adoptó la tanca de 12 dirhams que habían sido introducidas probablemente por los karts de Gerard aunque no sabemos si los karts llamaban así a esta denominación que sin embargo como se acuñan mayormente a finales del reinado son monedas bastante raras son monedas grandes unos 6,2 gramos inicialmente también se acuñan a nombre de Tamerlan y de Mahmud fíjense acá pueden ver una justamente de la seca de Gerard donde se habían acuñado las tancas de los karts con inscripciones en círculos estas inscripciones en círculos dicen el sultán Mahmud Khan al-Muassam el sultán Mahmud Khan el muy grande y Timur Gurkhan con Gerard en el centro si bien luego de la muerte de Mahmud va a acuñar digamos póstumamente un tiempo a nombre de Mahmud y luego directamente va a suprimir no solamente el nombre sino ya directamente el puesto de Han Chagatashida con el cual es el fin de la dinastía de Chagatashida Tamerlan había planeado que su hijo mayor y más tarde su nieto mayor lo sucedieran como emperadores podríamos decir de ese enorme imperio que conquistó que se extendía como les digo desde Anatolia hasta la frontera con el imperio chino sin embargo van a morir tanto su hijo mayor como su nieto mayor y recién en su lecho de muerte él va a nominar como heredero al hermano menor de ese nieto mayor sin embargo el que se va a terminar quedando con la mayor parte pero ni remotamente todo el imperio de Tamerlan va a ser su propio hijo Yahrug Yahrug Ibn Timur Yahrug el hijo de Timur que en verdad esto ya lo explicamos en un consultorio en un mismático Yahrug es un nombre que hace referencia al famoso pájaro rug o pájaro rock de las mil y una noches de Zimbab el marino ese pájaro gigante que se comía los barcos etc Yahrug va a acuñar la mayoría de las monedas timúridas por cierto casi todas sus monedas son tancas inicialmente con unos 5,6 gramos con 5 emisiones sucesivas de tipo diferente y muchos tipos locales por cierto bueno acá pueden ver algunos de esos tipos de las distintas secas obviamente Gerat va a ser probablemente la más importante pero también acuñó fíjense Adlis que son unos feluces pesados una denominación que a veces introducida por Tamerlan de hecho algunos de estos feluces pesados o Adlis de Tamerlan pesan como 20 gramos este que tengo acá en mi colección que es una moneda muy linda sobre todo tiene muy linda pátina no es tan pesado pero la muerte de Tamerlan y el gradual colapso de su imperio va a dejar un vacío de poder que va a ser ocupado por toda una serie de distintas pequeñas dinastías pequeñas dinastías locales inicialmente van a tener importancia dinastías turcomanas los Akkoyunlu y Karakoyunlu los turcomanos de la oveja blanca y de la oveja negra dos clanes podríamos decir rivales turcomanos que van a controlar en buena medida toda la zona de la jazira Irak y buena parte de Persia esto hasta la consolidación de la primera dinastía de Yass de Persia de los modernos Yass de Persia esta primera dinastía de Yass de Persia van a ser obviamente los Zafávidas que se van a originar como una secta chiita en Ardavil pero que luego de derrotar a los Akkoyunlu y conquistar Tabriz por entonces la capital de Persia en el año 1502 van a pasar a titularse Yass de Irán más al norte y al este los principados timúridas que sobrevivían en estas regiones todavía van a ser barridos por unos invasores inesperados les dije que íbamos a volver a hablar de los húchidas y concretamente ahora nos toca hablar de los descendientes del quinto y último hijo de Juchi Yaiván o sea de los Yaivánidas también conocidos como Uzbecos por uno de los descendientes de Yaiván llamado Uzbek que no se los tienen que confundir con Uzbek el Han de la Horda de Oro estos Yaivánidas y Uzbecos van a fundar también un Hanato en Siberia y van a malvivir en Siberia hasta el año 1500 exactamente correspondiente con el año 906 de la Égira en que liderados por Muhammad Yaivani van a invadir Transoxiana y van a liquidar los últimos principados timúridas que existían en esta región dicho sea de paso uno de estos principitos timúridas el príncipe del valle de Fergana Babur va a escapar a la India y con tan buena suerte que va a ser el fundador nada menos que del imperio mogol o mugal del Hindustán pero bueno esto es tema para otro video la última rama de la dinastía timúrida que va a sobrevivir todavía en Asia Central va a ser la de Gerat donde Hussein Baikara todavía va a reinar con cierto esplendor acuñando Tengas en Gerat y también en Astarabad como esta que ven acá y fíjense que en esta seca tenemos también las acuñaciones de su hijo Muhammad como rebelde contra su padre por su parte los Shaibanidas van a construir un imperio enorme que se va a extender desde Siberia hasta Kazajstán y Uzbekistán y también por parte del sur de Rusia acá justamente pueden ver una tanca o tenga de Muhammad Shaibaní el fundador de esta dinastía Shaibanida acuñada en su seca principal en Bujará justamente en Bujará va a centrarse la principal rama de la dinastía Shaibanida porque en verdad cada territorio era gobernado por una rama de esta dinastía esto hasta el año 1599 en que en Bujará los Shaibanidas van a ser sucedidos por los Hanidas que eran descendientes sí por rama materna de los Shaibanidas pero por rama paterna eran descendientes del último Han del canato de Astracán que ya vimos fue conquistado por Iván el Terrible en 1556 así que a partir de acá vamos a tener las acuñaciones de los Hanidas o Astracanidas también mal llamado Hanidas de Astracán porque en realidad son los Hanidas de Bujará podríamos decir que van a acuñar también van a seguir acuñando tengas de estilo timúrida como lo habían hecho los Shaibanidas si bien ya reducidas de peso esta reducción ya va a tener lugar bajo los Shaibanidas unos 4,7 gramos la seca seguramente es Bujará y que están acuñadas muy crudamente en cospeles que a partir de la década de 1680 más o menos se vuelven de plata bastante baja mientras tanto ya en 1582 el jefe cosaco Jermak va a conquistar el canato de Siberia para Iván el Terrible y esto va a marcar el inicio del avance ruso sobre Siberia y a la larga también sobre Asia Central en 1785 los Hanidas en Bujará van a ser sucedidos por otra dinastía mongol los Manguit que si bien también eran mongoles no eran descendientes de Gengis Khan por lo cual el estado va a pasar a llamarse Emirato de Bujará paralelamente varias regiones van a romper lazos con el poder central en Bujará ya incluso antes del ascenso de los Manguit hacia 1770 el valle de Fergana donde la rama local Hanida va a proclamar el Hanato de Jokhand y hacia 1800 si bien luego de varios periodos de independencia intermitente anteriores se va a separar Juárezmia Juárez donde va a surgir el Hanato de Jiva de manera que en el siglo XIX ya vamos a tener los tres estados susvecos podríamos decir que son el Emirato de Bujará el Hanato de Jokhand y el Hanato de Jiva estos tres estados van a acuñar escasas astillas de oro tengas de plata sobre todo y algunos pulos de bronce en las secas de Bujará Jokhand y Jiva si bien cada vez más se va a hacer sentir la presión del imperio ruso que va a lanzar campañas contra estos estados usvecos de esta manera Bujará va a ser ocupada y convertida en protectorado ruso en 1868 Jiva va a seguir el mismo camino en 1873 si bien fíjense que las acuñaciones de estos principados van a continuar hasta comienzos del siglo XX no así Jokhand que va a ser directamente atacada y anexada por los rusos en el año 1876 finalmente Bujará y Jiva van a ser invadidas y anexadas por el ejército rojo en el año 1920 y con esto termina nuestra revisión de la historia de las dinastías mongoles ya vieron que los llevé por una misma familia desde el gran conquistador Gengis Khan a la conquista comunista de los canatos susbecos de la asia central bueno espero que les haya resultado interesante y como siempre digo si lo llegamos a subir hoy feliz domingo chau Gracias por ver el video.